¿Quieres ver animales salvajes en peligro de extinción? ¡Ven al Yunká! ¡Pero ven rápido antes de que muera, diablo! ¡Nos quedan monitos, tortuga, iguana, jirafa! ¿Ah? ¿Ya no? ¡Ya no nos queda ni una! ¿Segura? ¡Pues ya no nos quedan jirafas, así que apúrense antes de que nos quedemos con nada! ¡Yunká! Los animales no son inmortales, pero otros sí que son vivales. ¡Pues ya no nos quedan jirafas, así que apúrense antes de que nos quedan jirafas.